¿Qué tal estás preparando para el campeonato? Porque el día 15 arrancamos el campeonato de Racing Grill de la Copa Mobil 1 y no te lo puedes perder Así es Raza, ustedes también pueden empezar a practicar, todavía tienen tiempo de aquí al 15 de abril para que entren al primer Big Burger 2.0 Ahora la competencia, la burguesa tiene que pesar 3 kilos Ándale, sube un kilo contra el año pasado ¿Qué quiere decir esto? Un campeonato de parrilleros van a ser 5 fechas en el año y cada fecha se te va a dar un tema diferente Un día va a ser carne como esta, ahora es la hamburguesa, otra va a ser pollo Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ver las reglas en la página de Serie Turismo Monterrey para que sepas cómo organizar tu equipo cuántos miembros tienen que ser y cuáles son las reglas básicas Así es, lo más importante para esto es la convivencia en familia que vamos a tener ahí en el autódromo este 15 de abril se lo vamos a mencionar y aparte de la convivencia, hay premios, hay grupo, hay carreras, está muy completo el evento para que se animen y los premios sobre todo son premios muy padres, el primer lugar se va a llevar 8 mil pesos el segundo lugar 4 mil y el tercer lugar 3 mil pesos eso es por competencia, porque al final eres el campeón del año que recibes tu trofeo, vas a la cena de campeones, va a la redundancia y te la pasas de pelos porque está la música en vivo los inflables para los niños, los juegos, tomarte la foto con todos los carros de carreras y gozar de la velocidad, regresar a aquel ambiente donde todas las familias se unían así es, ya vamos a volver con esto César, para que se animen este 15 de abril recuérdenlo en el autódromo Monterrey, el primer racing del año arrancala como moviluno y chequen las bases de cómo escribir tu equipo de parrilladas en serie turismo Monterrey en el Facebook ¡Gracias!